¿Quién de vosotros cree que las redes sociales pueden ser un punto de redacción? ¿Riesgo para nuestros pacientes? Manos arriba, por favor. Bien, tiene sentido que esté aquí. Y la segunda pregunta es, que levantéis la mano, ¿cuántos de vosotros usáis redes sociales? Bien. Veo que somos igual que el perfil de nuestros pacientes, con lo cual sabemos que es peligroso, pero lo hacemos. Esto también habría que hacérselo mirar. O bueno, quizás aquí está la clave, ¿no? De que no porque sea peligroso hay que dejar de hacerlo. Yo he buscado información sobre esto del uso, ¿no? Del uso de las redes. Porque, bueno, vamos a hablar de las redes. Realmente se utiliza mucho, se utiliza poco. ¿Cuánto se utiliza? Bien, se publicó, bueno, se ha hecho público hace una semana, ¿eh? El estudio anual de redes sociales. Y, bueno, dice que hay 25 millones de usuarios de redes sociales en nuestro país. Hoy, no parecen pocos, ¿verdad? 25 millones. Sigue ganando WhatsApp, que algunos dirán, ¿eso no es una red social? Perdona, sí. ¿A vosotros no llegan las cadenitas de WhatsApp? Mi hija tiene WhatsApp desde hace seis meses y he descubierto la pasión por mirar el estado del WhatsApp. Yo no lo miraba, pero no, no. Es que ahí es donde ver lo que la gente pone. O sea, estamos compartiendo. Sí, WhatsApp es una red social. Muchas dicen, yo no uso redes sociales. Y están todo el día con el WhatsApp como locos. Señores, es una red social, no es una, es la red social, ¿no? Bueno, vemos que la segunda más utilizada en nuestro país está Facebook, aunque es verdad que nuestros jóvenes empiezan a decir que eso es como ya de mayores, pero fijaros cómo sigue pegando. Luego tenemos YouTube, que sigue luchando duro. Instagram, que veis ahí que respecto al año anterior va subiendo progresivamente. Ha adelantado Twitter. Los románticos de Twitter cada vez estamos más abajo. Vemos que hay otras redes que siguen impulsando. O sea, que la realidad es que sí, que utilizamos muchas redes. Entonces, la media que dice este estudio es de 55 minutos al día utilizando la red social. A mí me parece una barbaridad. Bueno, me parece poco, pero dice, claro, que esto es una media. Habrá gente que dedique 10 minutos y gente que dedique 3 horas. Es una barbaridad de tiempo. Y hay algo que me ha llamado especialmente la atención. Y es que 7 de cada 10 personas dicen seguir algún influencer. Esto no me llamó la atención, porque uno entra en una red social y dice, a ver, voy a buscar a alguien que tenga muchos seguidores a ver lo que dice. No, o sea, esto es normal. Lo grave es que la mayoría de ellos le daban gran credibilidad a lo que decía ese influencer, fuera de lo que fuera, y que no veían que hubiera mucho contenido promocional o publicitario. Que no. Que el que él seguía, no. Bien, esto me parece que es especialmente relevante. Pero bueno, dicho esto, ¿realmente es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Es peligroso para nuestros pacientes? Voy a ir un paso más allá. O sea, ¿pueden las redes sociales convertirnos en pacientes? O sea, ¿pueden enfermarnos en las redes sociales? Porque igual sería el paso previo, ¿no? Estamos pensando en nuestros pacientes. Y alguien que no es paciente, ¿puede acabar hecho un paciente por culpa de las redes sociales? Parece que sí, ¿no? Bueno, la adicción sería una de las grandes causas. Problemas de salud pública según la Organización Mundial de la Salud. Auténticos problemas ya de salud pública. A pesar de que la definición de adicción a las redes sociales no está muy bien definida. Pero sí se está preguntando sobre ello. El Plan Nacional sobre Drogas digo que uno de cada cinco adolescentes usa compulsivamente las redes sociales. Compulsivamente. Y aunque no nos ponemos de acuerdo todavía, no existe una definición formal para establecer criterios diagnósticos de este tipo de adicciones. Si comparamos los criterios que dice la Organización Mundial de la Salud de lo que es un síndrome de dependencia a cualquier sustancia, yo os invito a que le echemos un vistazo y cumplen bastante los síndromes de dependencia que podemos encontrarnos en personas que usan muy habitualmente las redes sociales. Luego, aunque no tengamos la definición, igual sí podemos empezar a tener convencimiento de que existe, claro que existe. De hecho, me ha gustado especialmente, la Universidad de Pittsburgh tiene un centro de la adicción online y tiene un cuestionario de nueve preguntas. Os he puesto solo seis porque dicen que con cinco que respondas positivamente ya tiene signos claros de dependencia del uso de las redes. Yo he puesto seis y he dejado de poner porque digo, voy a cumplir criterios y me va a dar mal rollo, ¿no? Porque uno va leyendo preguntas y dice, claro, ¿no? O sea, que no es algo tan lejano. Luego, efectivamente, sí, igual que hace un tiempo, pues había unas dependencias que no consideramos tal y ya sabemos que los centros de adicciones empezaron a tratar una dependencia grave que es la del juego y que conocemos, ¿verdad? Y además con las publicidades que tenemos ahora en la tele y los deportistas no sabemos la que estamos formando, ¿verdad? Pues de aquí a nada, y ya hay casos evidentemente, pues en estos centros tendrán que empezar a atender a estos pacientes generados por la red. Gente adicta al uso de las redes sociales. Pero también genera otro problema y es el ciberacoso con una gravedad especialmente importante que dicen los expertos en este tema y es cuando una persona, cuando un adolescente, por ejemplo, sufre acoso en el colegio, cuando llega a su casa descansa porque allí no hay acoso. Cuando tú tienes acoso en el trabajo, cuando estás en tu casa, descansas. Pero cuando tu acoso es por las redes sociales, no existe el descanso. De hecho, hay niños que rompen sus teléfonos móviles para dejar de recibir ese acoso. Luego, el acoso cobra una especial entidad y peligro, ¿verdad? Cuando usa las redes. No hace falta que comentemos, no es una cuestión de niños, ¿verdad? Desgraciadamente hace poco sabemos que hay una persona que se quitó la vida por una situación de acoso, ¿no? Porque eso es acoso, ¿no? Y precisamente en Twitter leí una reflexión de una persona que decía que esta chica que se quitó la vida porque compartieron imágenes de sexo por Internet, que no perdiéramos de vista que seguramente había una perspectiva de género también ahí incluida, ¿no? En ese uso, en esa exposición. Luego, del acoso nos deben preocupar los jóvenes, pero cuidado que esto no es cosa solo de jóvenes. Y evidentemente una persona que sufre acoso acaba convertida en un paciente. Y bueno, me parece especialmente importante, y me encanta esta campaña, este vídeo, me imagino que lo conocéis, que presentó Movistar para concienciarnos un problema que se llama el grooming. Lo comento, es aquello del riesgo que tienen las redes de hacerme pasar por quien no soy, ¿no? Y cómo en este anuncio muy breve nos contaban la historia de estos dos adolescentes que se conocían por la red y que se fueron enamorando hasta que un día decidieron conocerse, ¿no? Y nos decía el anuncio con mucha intención, dice, oye, cuidado que hay tantos adultos en la red haciéndose pasar por chicos que podría ocurrir que un día se encontraran. Y nos hacía reflexionar sobre esta realidad, ¿no? Que deberíamos dar a conocer a nuestros jóvenes, sobre todo para que ellos que utilizan de manera más natural que nosotros, porque lo han hecho desde el principio este tipo de redes, pues que sean conscientes de que hay una serie de riesgos, ¿no? Y evidentemente las consecuencias de esto pueden ser terribles, ¿no? Pero es que sabemos que produce problemas con nuestra salud mental el uso de las redes sociales. Los podemos intuir. Oye, sí, puede ser, tal. Pero es que esto se está estudiando cada vez más y hay pruebas fehacientes. La Real Sociedad de Salud Pública del Reino Unido publicó en el 2017 el resultado de un estudio que decía que 7 de cada 10 jóvenes, entre 11 y 24 años, decían que Instagram les hacía sentirse peor sobre su imagen corporal. Bromeamos mucho del postureo, nos hace mucha gracia y hacemos un postureo tal, está bien. Pero el postureo tiene estas consecuencias. Cuando los que yo sigo en Instagram tienen todo un abdomen plano y siempre desayunan dos hojas de lechuga y sus puestas de sol son preciosas y su casa siempre está ordenada, pues el adolescente que está en un momento muy complicado ve que su vida es muy miserable, porque ya no se está comparando con los populares de su colegio, sino con el mundo. Y esos influencers a los que les dan mucha credibilidad y que creen que son tal como son, tan naturales como se venden en la red, les hacen sentirse fatal. 5 de cada 10 dicen que Instagram y Facebook realmente es que directamente les genera ansiedad, angustia. Y 7 de cada 10 directamente hablan de ciberacoso en una red social, concretamente en el Reino Unido. No sé si habrá muchos matices aquí en la aplicación local, pero la realidad es que nuestros jóvenes no señalan esto. Pero es que hace apenas 2-3 meses la revista Lancet publicó un estudio, una revisión, y os pongo la conclusión tal cual, creo que es brutal, ¿no? Dice, el mayor uso de las redes sociales se relaciona con acoso en línea, falta de sueño, baja autoestima y mala imagen corporal. A su vez, estos se relacionaron con puntuaciones de síntomas depresivos más altos. Luego, sí, las redes sociales generan enfermos, generan pacientes, producen patología. Pues la verdad es que sí. Y no podemos olvidar otras cosas que también no suenan muy anecdóticas, los retos virales. Yo no sé si habréis, bueno, yo no sé, seguro que habéis hecho algún reto viral. ¿Sabéis qué? Los retos virales tienen mucho éxito porque, bueno, menos las personas tendemos a repetir las cosas que hacen gente que admiramos. Y, ah, pues venga, nosotros también lo hacemos. Hay otro componente importante a veces que es la presión social, la presión del grupo. Y aquí siempre nos vuelven a saltar los jóvenes, ¿no? Que están en una época en la que esto preocupa especialmente. Y luego, esta búsqueda del like, del me gusta, del que me retuiteen, que me compartan, pues tengo que hacerlo porque esto me va a dar visibilidad. Y a ver si yo mañana puedo ser influencer, ¿no? Y al final la realidad es que acabamos haciendo retos virales. Algunos, la verdad es que son divertidos, son simpáticos, ¿no? El Ice Basket Challenge, ¿lo recordáis? El cubo de hielo en la cabeza, ¿no? Bueno, hay algunos como este que parece una pretensión de, oye, pues este creo que era por el tema de la ELA, ¿no? Para visibilizar. Oye, pues está bien. Aunque alguno dice, hombre, si quieres ayudar con la ELA, colabora económicamente y no te tire un cubo por la cabeza, ¿no? Bueno, ahí también hay un poco de postureo, de retos. Bueno, pero está bien. A mí hay algunos, dan algunas imágenes que, bueno, que están bien, están divertidas. A mí me encantó este Ice Basket que me mandaron, este pobre. Fue un poco precoz. Le hicieron el reto sin el querer casi, ¿no? Luego había otro que fue muy conocido, ¿no? Que es el Time Year Challenge. ¿Este lo recordáis? Pongo una foto tuya y otra hace 10 años para ver cómo has cambiado, ¿no? Ah, esto es romántico. Esto es como, ay, a ver cómo estaba yo hace 10 años, ¿no? A mí hay algunos que me mandaron que me parecieron muy divertidos. Me gustaron y me sorprendieron muchísimo. Me sorprendieron muchísimo. Pero luego hay otros que, cuidado, que ya lo divertido empieza a desaparecer. In My Feeling Challenge. ¿Recordáis esta gente que se bajaba del coche y se grababa corriendo al lado? Ha habido un montón de accidentes con esto, ¿eh? Pero un montón de accidentes. No sé si sabéis que existe Bird Box Challenge. Te vendan los ojos y te vas a la calle. A ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Puede pasar cualquier cosa. O sea, absolutamente peligroso. No creo que tengamos ninguna duda. Condom Challenge. ¿Habéis ido a hablar del Condom Challenge? No vamos a hablar de sexo. Lo siento. Sería un repunte de atención. No vamos a hablar de sexo. El Condom Challenge consiste en coger un preservativo, metérselo por la nariz y aspirar y sacártelo por la boca. Os invito a buscar esto en YouTube. Hay unos pocos de estos colgados. Y yo he visto uno que me llama especialmente la atención porque se ve lo de la presión del grupo. O sea, están todos jaleándolo. ¡Dale! ¡Pero fuerte! Imaginaros que eso va a la vía respiratoria y no sale por la garganta, ¿no? Claramente peligroso. Flaming Cactus Challenge. Yo esto no me lo podía creer. Métele fuego a un cactus y te lo comes ardiendo. Buscadlo, por favor, en la red. Hay vídeos de gente que lo hace. Bueno, esto no es que genere pacientes. Esto puede generar directamente muerte. Puede que no pase por nosotros, ¿no? Uy, eso es un buen debate. No sé si nos va a dar tiempo. Así esto es selección natural o no. Type Pop Challenge. Meterse pastillas de jabón de lavavajillas en la boca para que se genere la espuma. Es evidente el peligro que esto puede producir. Y lo último que he visto, el Vacuum Challenge. Te metes en una bolsa de basura y te metes en un aspirador para que se quite todo el aire y se te pegue la bolsa. Y se la hacen a los niños porque caben en las bolsas de basura. Bueno, no sé si esto es selección natural. Yo creo que sí. Pero este es el poder de las redes sociales. Que alguien llegue a hacer algo y dice, pero qué tontería. Sí, la gente lo reproduce. Y en los vídeos no solo hay niños. Hay gente de muchas edades. Luego esto también puede generar claramente patologías y problemas serios. Pero al mismo tiempo lo tiene que hacer reflexionar sobre la fuerza y la potencia de las redes sociales. Y evidentemente la información. Aquí ya hablamos de que la información que obtenemos de las redes sociales pueden generar a su vez pacientes. Pero también nuestros pacientes, que ya lo son por otros motivos, acceden a las redes sociales para buscar información. ¿Y qué problema hay cuando unos y otros acceden o accedemos a las redes sociales a buscar información? Lo primero es que sabéis que en las redes sociales hay mucho ruido. Ojalá una red social fuera esto, con cinco fuentes. A lo mejor así empezamos todos. No, yo sigo a cuatro o cinco, nada más. Pero cuando te das cuenta la gente empieza a compartir, empieza a conocer gente. Se empieza a generar ruido. Cada vez más ruido. Y aquí es difícil aclararse con tanto ruido. Cuando hay tanto ruido, aunque haya mensajes importantes, se diluyen. Mensajes útiles desaparecen en tanto ruido. No, 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 no me he enterado, pero no me se le han dicho. Ya, pero es que me llegan tantas cosas por las redes que no sé, ya no sé, ¿no? Pero hay otro problema importante y es que esté en la red que esté, ¿cómo sé yo? ¿Dónde está la información fiable? Como en los concursos de la tele, ¿detrás de qué puerta está el premio? ¿Detrás de qué puerta? Yo me quiero llevar el coche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué puerta abres? Pero da igual, ¿eh? Te vayas a la red que te vayas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el premio? ¿Dónde está la información que a mí me va a ser útil de verdad? ¿Y dónde está la que no? Da igual, ¿eh? Me vaya a la red que me vaya. El problema es que es el mismo. ¿Dónde está? Da igual. No sabemos. O a veces pensamos que sabemos y decimos, este, este es. Mira cuántos favoritos. Mira cuántos me gusta. Mira cuántos retuitos. O sea, si tanta gente lo comparte, esto tiene que ser bueno. Y volvemos al influencer y volvemos a la credibilidad que le damos a lo que se multiplica por la red. Ojo, que los retos virales se multiplican por internet, ¿eh? Y decimos, ostras, esto me lo voy a mirar porque lo mira mucha gente. A lo mejor esta información me es útil. Sin saber que muchas veces esa información, precisamente esa, es peligrosa. Porque las cosas no se comparten. Porque sean correctas, creíbles, fiables, se comparten por muchas cosas. ¿Verdad? Y ante esta situación, ante la gran cantidad de ruido y ante la dificultad para identificar muchas veces los sanitarios, nos hemos mostrado reacios a las redes. Reacios a nosotros estar, reacios a recomendar a los pacientes que estén, reacios a nosotros utilizarla para conectar con pacientes porque le vemos los problemas. Y es lógico, es un análisis lógico después del recorrido que hemos hecho. Así que, sí, las redes sociales son peligrosas. Ahora bien, ¿y no es peligroso pasear por la calle? O sea, tú vas dando un paseo por la calle y te puedes doblar el tobillo con un bordillo, te puede empezar a llover y que no lleves paraguas, te puede encontrar un amigo que va a hacer una mudanza y te dice, hombre, ahora que te veo, ¿no? ¿Sí? Te pueden robar, te puede encontrar un voluntario con una carpeta, ¿no? Y que, ¿no? Te pueden atropellar. Yo es que no quiero que me atropellen. Y tú dices, bueno, pues mira para un lado, mira para otro, cuando cruces mira el semáforo, pero después del semáforo mira los coches porque los semáforos no atropellan. Se pone en verde y tú ahora mire cuando el coche se pare cruzas. No vas mirando el móvil, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? ¿Alguien deja de salir a la calle por miedo a que le atropellen? Pues que sepáis que pueden atropellar, ¿eh? Por mucho cuidado que tengas, os pueden atropellar. Tú estás esperando el semáforo, un coche, ¡pum, pum, golpe, ¡plah! Y se lleva el peatón que hay encima de la acera esperando al lado del semáforo, ¿eh? Pero, ¿qué voy a hacer? No voy a salir a la calle. Si quieres estar 100% seguro, no salgas, ¿eh? La única seguridad de que no te atropellen es que no salgas a la calle. Es más, si quieres estar 100% seguro de no coger una infección de transmisión sexual, la única fórmula es no tener relaciones sexuales. Es más, si quieres estar 100% seguro de no ahogarte en el mar, la única forma es que no te bañes en el mar. Si quieres estar 100% seguro de no sufrir un desamor, no te enamores. No establezca relaciones afectivas con nadie. Vaya vida de mierda, ¿no? Y por eso nosotros no decimos, no, yo que no voy a salir a la calle. Yo voy a disfrutar de un paseo, claro que sí, y yo salgo a la calle. Pero salgo con cuidado y estoy pendiente. Y cuando veo al voluntario de la carpeta digo, ¡uy, tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa! ¿No? Y si veo al de la mudanza, me pongo aquí un papel y voy para el otro lado. ¿Sí? Y espero los semáforos, miro los coches y tengo cuidado. Y a mis hijos les enseño a esto. Y cuando voy yo solo a veces me salto un semáforo, pero cuando voy con mis hijos aquí aguanto a las 3 de la tarde 46 grados, todo el mundo cruzando y tú ya, vengo con mi hijo, vengo con mi hijo. Esto los padres, me estáis riendo, los que no sois padres no sabéis, ¿eh? No se cruza nunca si un niño te está viendo. Por favor, los que no sois padres, ¿eh? Aguantad ahí los 46 grados. Esto es responsabilidad cívica. ¿Vale? Bien, pero salimos a la calle y disfrutamos de la vida y hacemos cosas y no dejamos, y no dejamos de hacer, ¿verdad? Entonces quizá deberíamos hacer lo mismo con otras facetas, ¿no? Deberíamos hacer lo mismo quizá con las redes, ¿no? Deberíamos poner en marcha criterios, signos de alarma que nos avisen de cuando nosotros mismos o los que nos rodean o nuestros pacientes empiezan a tener síntomas de dependencia. Están irritables, contestan mal, cuando le quitan el móvil le dan crisis de ansiedad. Pero el niño es ansioso, a ver si es que tiene un cuadro de dependencia, literalmente, a eso. No me puedo quitar el móvil, le castigo con lo que sea. El móvil no, porque pierde los nervios. Y ahí no nos paramos a decir, espera, espera, que a lo mejor aquí hay un problema, ¿eh? Tendremos, por supuesto, que estar pendientes y poner todas las medidas y formar a nuestros alumnos y formar a la población. Cuidado con la información que compartimos en la red. Cuidado y estar pendientes y prevenir entre todos, frenar entre todos el acoso. Esto depende de todos, no solo de que el que acosa, sino que los demás no compartamos esto, evidentemente. Por supuesto, ser conscientes de que la salud mental se afecta por las redes sociales y tenemos que hacer un uso racional y educar en que tenemos que hacerlo así y no abusar en este sentido y entender que los estereotipos son estos estereotipos y que igual que los modelos de publicidad, pues la gente que pone su fotito estupenda con los abdómenes planos, pues es lo mismo que un modelo de publicidad no pone la foto mala, pone la foto buena y esto tenemos que poco a poco darle a entender para poder hacernos esto. Por supuesto, pues cuidado con los retos, porque esto ocurre ya, pero es que mañana puede estar nuestro hijo, nuestro primo o nuestro paciente haciéndonos estos retos y es importante que demos a entender cómo funciona este mecanismo psicológico que nos hace repetir estas cosas aún siendo peligrosas. Y por supuesto, tenemos que ver qué hacemos con las redes sociales, con la información. La clave está en no entrar en las redes sociales. Pues probablemente haya que entrar, yo creo que no debemos perdernos la oportunidad. Lo que es importante es que identifiquemos en cada una de las redes sociales que yo les voy a utilizar libremente dónde están las fuentes que debemos mirar. Y la clave probablemente de esto sea una fuente que sea fiable y que tenga una alta credibilidad. Yo creo que hay dos formas de buscar esto. Uno, busco una cuenta institucional de una institución, de una sociedad que a mí me genera credibilidad. Y digo, bueno, yo sé que lo que me diga esta cuenta no le tengo que meter yo ningún filtro porque ya sé que si no, esta institución no lo haría público. Y aquí las sociedades científicas, las instituciones, tenemos una responsabilidad de generar un contenido de calidad en las redes sociales para que la gente diga, bueno, otras cosas no lo sé, pero esto seguro que me ayuda. Aquí no le encuentro información que me perjudique. Y tenemos que ser exquisitos con lo que difundimos y con lo que redifundimos. Pero luego también hay una credibilidad individual. Yo sigo a muchos compañeros que a mí me ofrecen una gran credibilidad y cuando uno de ellos dice algo, a mí eso me vale. ¿Por qué conozcas? ¿Los pacientes también pueden hacerlo? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden nuestros pacientes con ser personas concretas? Oye, esta persona profesional, lo que te diga y que te evite, porque si a nosotros mismos a veces nos cuesta seleccionar la información, pues imaginaos a los pacientes, tenemos que orientarle, porque al final van a seguir a gente, van a buscar información a gente. Por supuesto, siempre tenemos que estar mirando de regalo con los conflictos, conflictos de interés, porque si esta persona resulta que recibe dinero por, le paga tal, pero los zapatos son súper cómodos, lo han dicho, ya, ya, es que los zapatos se los han regalado, se incluye, Tenemos que ser conscientes de que incluso esa persona o esas instituciones que nos sean de credibilidad, tenemos que preguntarnos, bueno, y aquí no habrá ningún conflicto que esto pueda hacer lo que tenemos que explorar, para estar seguros de que esto es así. Y dicho esto, estamos en Málaga, y yo no puedo limitar, decir, le voy a hablar de la sardina. ¿No? ¿Sí? No, es que he visto una historia sobre una sardina que me parece que va al Perú. ¿Sabéis vosotros la historia de la sardina y el mejillo? No sabéis, la sardina y el mejillo. Bueno, me dice que hay una sardina, bueno, había una sardina que le encantaba ir por el mar, iba con el lado, un día con el lado, un día con el lado, le encantaba verlo todo, cotidiarlo todo, se enteraba de todo lo que pasaba. Y un día, se encuentra con un mejillo, que está allá abajo, al fondo, y le dice, pero que estás inquieto, pero sí que hay un montón de cosas interesantes. Allí hay tal, y allí no se pone, y aquí entre las algas aquellas no van a que se han montado, y allí hay un coral, y dice, no, 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 yo estoy aquí, es más, yo a la mínima que se remueve el agua o así, me cierro, y aquí dentro estoy 100% seguro. Y la sardina le iba a rebatir, pero en este momento se oye un chapoteo y la sardina sale por el lado y hace el mejillo. Y como siguió escuchando, volvió un rato, se quedó ahí cerrado, que se quedó dormido el mejillón. Entonces, a cabo de un rato ya, se despierta, silencio, ya ha pasado el peligro. Se abre, claro, lo primero subieron los primos, los vecinos, los hermanos, un montón de mejillones, y de nuevo, ¿qué? Hasta que mira para arriba y lee, mejillones, 5 euros del kilo. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado que la seguridad 100% no existe, es decir, si queremos estar 100% seguro, pero no estáis en la red, si queréis, pero la red es solo uno de los peligros que tenemos. Al final, lo que tenemos que entender es que tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades que se nos ofrecen, y sin duda, las redes sociales son una oportunidad más de aprender, de compartir, de disfrutar. así que permitidme una recomendación, por favor, bañaros en la playa, pasear por la calle, enamoraros, practicar sexo, y entrar en las redes sociales, eso sí, todo con precaución, pero no 100% seguro, porque si tenemos que estar 100% seguros, pues quizá en ese caso no merezca la pena. Muchas gracias a todos.